Desde la calle a nuestro compañero Arismendi Lantigua se encuentra precisamente desde MUNE y algunas manifestaciones que hay en esa empresa por los afectados de la misma. Buenos días Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todos los presentes en la programación que el Grupo Tenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión entramos en las afueras de las oficinas centrales del Grupo MUNE en San Francisco de Macorís donde nueva vez ya al cumplirse un año de supuesta etapa, cientos de personas han venido a manifestar en la mañana de hoy exigiendo la devolución de su dinero. Para que nos hable más detalladamente de esto vamos a conversar con William Hernández quien ha fungido como vocero de este grupo de afectados. Buen día William, estamos en vivo para Telenor. Buenos días, gracias de mañana. Nosotros hoy al cumplir un año de lo que se puede llamar una tragedia en San Francisco y la región quisimos no dejar pasar por alto esto y hoy hemos hecho mediante lo posible del protocolo esta manifestación piquete para que la familia MUNE, para que nosotros no nos hemos olvidado presentes la estafa que están haciendo reclamar positivamente del Ministerio Público el encauzamiento porque tenemos 74 querellas, denuncias, demandas depositadas y ninguna de ellas ha sido asumida por el Ministerio Público. William, se ha visto varias figuras políticas acá en el Ministerio Público. ¿No cree usted que esta marcha coja un matiz político? No, 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 no creemos. Hay algunos de ellos que están involucrados también en el desfalco que tenían dinero. Pero, recuérdese que esto es una tradición en el sentido del ahorro. Aquí hay personas, diferentes familias, sin mencionar nombres, que tenían desde los años 40 depositando su dinero de ahorro. Otros que sus padres murieron y que tenían mucho tiempo. Y sin embargo, la familia MUNE le negó estos recursos. Trabajadores que no están aquí porque están prácticamente destruidos mental, físicamente, porque trabajaron 43, 48 años. La familia MUNE se quedó con su liquidación. También es una familia de mafiosos en términos económicos, sociales, en términos reales. Y San Francisco ha perdido alrededor de 23 millones de pesos de interés mensual que aquí teníamos pensado. William, por último, esta aglomeración de personas, ¿no entienden ustedes que puede convertirse en un problema para muchas personas a lo mejor de que puedan contagiarse de COVID-19? Sí, sí, sí. Empezamos con el protocolo por el mismo tiempo de la gente, la desesperación. Son muchas personas, como ustedes ven, muy adultos de la tercera edad que por ende tienen más problemas. Por eso vamos ya a hacer un arreglo floral, entregarlo como a los muertos, al primer año, al cabo de año, se les deposita una ofrenda floral. Y en ese sentido vamos a terminarlo para poder tener, porque todos tenemos alguna situación y queremos aceptar el protocolo. Y agradecer a la policía que nos ha protegido y que ha mantenido parte de la paz. La familia MUNE debe pagar por la buena o por la mala. Bien, ahí escucharon las palabras del maestro William Hernández, un amigo de este grupo de afectados en el caso MUNE. Ahí pueden ver en las imágenes como decenas de personas se han dado esta mañana a la explanada frontal de esta oficina central de MUNE en San Francisco de Macorís. Ya al cumplirse un año de esta etapa, la cual ha mantenido a muchas familias en situaciones muy difíciles. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes una vez al centro de estudio. Muchísimas gracias, Arismendi. Desde MUNE se encuentra en estos momentos decenas de ciudadanos afectados. Vimos ahí en esas imágenes. Vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, eso es un caso que ciertamente estuvo gravitando por años y nunca se identificó esa debilidad en la inversión y que la MUNE cayera en esa situación de iliquidez. Terrible. Nosotros vamos... Teniendo una historia de confianza, de seguridad y donde la gente depositaba con ese interés de recibir algo por su dinero. Así es, Francia.